El Tendencia Apartments 5 está situado frente a la famosa casa batió y ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado, televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. La mayoría de los apartamentos tiene vistas al famoso Paseo de Gracia. Los apartamentos son luminosos y disponen de un salón comedor amplio con sofá cama y una cocina equipada con lavavajillas, fogones y utensilios de cocina. Todos tienen una lavadora y se proporcionan productos de limpieza. Encontrará numerosos locales de restauración por la zona y un supermercado abierto 24 horas a 10 minutos a pie. Los apartamentos gozan de una excelente ubicación a 5 minutos a pie de la Plaza de Cataluña y las famosas Ramblas. La estación de trenes de Paseo de Gracia, situada a solo 300 metros, ofrece conexiones regulares con el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com